...reacciones. Venezuela exhortó a Latinoamérica a detener el inminente ataque que el gobierno de los Estados Unidos pretende lanzar contra el pueblo sirio. ...todo lo que haya que hacer para detener el ataque militar contra Siria, la guerra contra Siria, la destrucción de Siria, la división de Siria. No se justifica el ataque militar contra Siria. No tienen moral, compañeros. No tienen moral. ¿Quiénes fabrican las armas químicas y biológicas en el mundo? ¿Quiénes han lanzado las balas? Estas balas que tienen fósforo y uranio empobrecido. ¿Cuántas balas de uranio empobrecido le lanzaron al pueblo de Irak? ¿Cuántos niños tienen cáncer y están muriendo? El mandatario venezolano aseguró que el gobierno de los Estados Unidos quiere crear una guerra en el mundo como salida a la crisis económica europea. Ellos quieren despachar y armar una gran guerra como parte de la fórmula para la crisis económica que tiene Europa. Ahora los desempleados europeos, ahora los desahuciados de España y de Europa, su única preocupación será la guerra. Y no que le están quitando las viviendas, no que le están quitando la salud, la educación social, el derecho al estudio, a la educación pública. Por su parte el gobierno...